Hace justamente cien años, el 16 de mayo de 1920 moría en la plaza de toros de Talavera el famoso diestro José Gómez Ortega, conocido como Joselito, Gallito o Maravilla. Tras una acogida mortal del quinto toro, Bailaor, el denominado rey de los toreros, ídolo cumbre de las masas de afición taurina en España, fallecía en la enfermería del circo taurino talaverano. Talavera era entonces una ciudad que estaba despertando la modernidad, una ciudad que arrastraba el lastre de su tradición secular de villa agropecuaria, hidalga y conventual, ciudad de artesanos, comerciantes, jornaleros y ganado. En 1920, en medio de una crisis sociopolítica importante del país, Talavera se debatía entre el pasado y el futuro, entre la tradición y el progreso. Pero lo que no faltaba en Talavera era el ocio taurino. Desde que se reformara el antiguo patio del Hospital de Santa María del Prado para convertirlo en ruedo o plaza de toros en 1890, habían sido muchos los lidiadores que mostraron su arte y faenas ante la afición talaverana. Curiosa casualidad que Joselito viniera a encontrar la muerte en la misma plaza que inaugurara su padre, Fernando el Gallo, en aquel año de 1890. Un locus funestus del mundo del toreo. Así nos lo explica uno de los miembros del Club Taurino de Talavera, el veterinario Álvaro Muñoz Cardona, gran joselista y defensor de la memoria de Gallito. El sentido de celebrar el aniversario, el centenario de ese hecho que fue la muerte de un torero de la grandeza y de la importancia de Joselito el Gallo en Talavera, pues es importante, es importantísimo por dos motivos, desde dos puntos de vista históricos. En primer lugar, es una gran figura del toreo que en plenitud de facultades, cuando está arrollador, cuando ya tiene decidido incluso el tiempo que prevé seguir en activo para acabar su obra, pues cae herido de muerte en una plaza a la que venía precisamente para casi, podríamos decir, descansar, para quitarse de la presión de los públicos de las plazas de primera, de las grandes ciudades, donde él prácticamente pasaba su temporada. Y, bueno, pues caprichos o coincidencias del destino, vino a descansar y significó su descanso eterno. En primer lugar, pues esa es una de las vertientes, el hecho en sí, y además es un hecho que después no se ha vuelto a repetir, es decir, en Talavera, bueno, ha habido otros percances, evidentemente, pero no ha fallecido ningún otro torero y mucho menos de esa importancia. Pero es que luego significa la puesta en órbita, el panorama taurino de nuestra ciudad, de la ciudad de Talavera de la Reina, que hasta entonces, pues bueno, era una plaza, pues como estamos diciendo, de paso, ¿no?, una plaza, pues prácticamente sin importancia, una plaza pequeña, donde curiosamente, pues casi que cabía la mitad de la ciudad, de los habitantes que tenía la ciudad, lo que parece que hay que comprender, pues que evidentemente los días de funciones de toros eran los días que coincidían con los mercados más fuertes, ¿no?, que eran San Mateo y San Isidro en aquellos tiempos. Pero hay que ser consciente que Talavera entonces era una incipiente ciudad que, bueno, que recuperaba a través de, sobre todo, de lo que comentábamos, de los mercados de ganado, que desde finales del siglo XIX se habían venido celebrando ya quincenalmente, recuperaba un poco el prestigio y la presencia, porque prácticamente después de la Guerra de la Independencia, Talavera había sido una ciudad prácticamente olvidada, ¿no? La muerte de Joselito el Gallo en nuestra plaza la vuelve a poner en el conocimiento de todo el mundo, porque la noticia recorre todo el mundo y, sobre todo, todo el mundo español, todo el mundo del sur de Francia, todo lo que es lo que conocemos como el planeta toro. Con lo cual, realmente, en aquel momento, el hecho principal de que Talavera fuera conocida en todo el mundo fue ese trágico o luctuoso acontecimiento de un día que venía llamado a ser una gran fiesta a que acabara en una gran tragedia, ¿no? Que es un poco la idiosincrasia de la fiesta de los toros. Pero tanto es así este hecho que de ahí deriva un poco el tremendo impacto que supuso ese hecho también en el propio mundo del toro. De Joselito el Gallo lo que menos se podía esperar es que lo matara un toro, ¿verdad? Porque era tal la capacidad que tenía como lidiador que nadie esperaba que un toro en una corrida, como decíamos, de trámite, que si no hubiera sido por ese desgraciado acontecimiento, jamás hubiera pasado a la historia. Jamás. Bueno, pues, aconteció aquí y, claro, para el mundo taurino fue un mazazo, ¿no? Incluso hubo grandes maestros que ya estaban retirados cuando murió José que decían que los toros se acabarían, ¿no? Porque ya no es solo la importancia en sí, ¿no? Como figura de la tauromaquia, ¿no? Que ha habido otras, igual de famosas o igual de capaces, pero es que Joselito iba más allá porque Joselito era un punto de inflexión en la historia de la tauromaquia y era el punto de arranque de lo que después, en los últimos 100, 120 años, hemos conocido como fiesta de los toros. Con Joselito empieza el toreo ligado, el toreo templado, el toreo en redondo, las series, empieza la faena y los tercios en sí, cada uno diferenciado de los demás, empieza a organizarse el equipo de los toreros, empieza a organizarse la fiesta e incide incluso en la selección de los toros, cada vez busca un animal más selecto, más proporcionado, más preparado para embestir, no solo para tener una arrancada violenta y fiera y ya no solo eso, sino que le preocupe incluso cómo se transmite la fiesta, ¿no? Cómo usar el cinematógrafo para difundir la fiesta, cómo hacer plazas de toros que abarcaran a mucho más público para que las clases menos acomodadas económicamente, pues también pudieran ir, ¿no? Por eso la importancia y la trascendencia de la muerte de Joselito es total, ¿no? Es enorme. Hoy, cien años después, no podemos dejar pasar esta efeméride, un hito importante en la historia de Talavera, acontecimiento luctuoso que la ciudad recuerda porque más allá de lo taurino, su plaza de todos y la figura de Joselito se han convertido en lugares de memoria. Talavera 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 Talavera